de mañana Buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional sobre todo que nos ayude a tomar mejores decisiones, eso pedimos por mí y por todos ustedes yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo como cada mañana de 7 a 9 el contenido de este su programa de mañana a través del canal 10 de Telenor agradecerle a tanta gente que a diario nos reportan, nos dicen que este es el programa número uno de las mañanas bienvenido Fulvio, buenos días gracias Francis, buen día y hoy es viernes ya llegando al último día laboral de esta semana día del amor y de la amistad muy bien, muy bien, también que todavía estoy con un pedacito de rojo ya veo verdad y yo también porque hay que fomentar la amistad, el amor todos los días todos los días todos los días gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada también al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico la ciudad de los cruceros, Puerto Plata también al 41 con La Vega, la olímpica ciudad de La Vega al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat, Moca al 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste Santiago, la ciudad de los 30 caballeros también en el 1014 para gran parte de Estados Unidos en diferido a través de Canaan a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo hoy estaremos compartiendo con ustedes en el tema inicial el incremento de nivel de alerta que hace Estados Unidos para visitar República Dominicana y también tendremos en el Café Caliente en la primera entrevista una entrevista de escritores Jordemi Yang, escritor Pedro Antonio Valdés, escritor y Ivette Guzmán, escritor vamos a tratar festival de narradores y en la segunda entrevista tendremos a Genesis Mende director de Telenor.com y vamos a tratar el tema de impacto de la web en la comunicación no se lo pierda interesantes temas que trataremos hoy de inmediato compartir con ustedes del informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMET que nos dice que para el día de hoy se van a incrementar los campos nubosos debido a la presencia de una vaguada en todos los niveles de la tropósfera lluvia para hoy de moderada a fuerte en gran parte del territorio nacional especialmente en la zona noreste, norte, noroeste, sureste, zona fronteriza y cordillera central temperatura calurosa durante el día pero en la noche y la madrugada se tornan agradables debido a la época del año el viento cálido del sureste está arrastrando esta temperatura calurosa por el día y también la presencia de esta vaguada en todos los niveles va a traer lluvia este día especialmente en la tarde así que ya saben hay posibilidades de lluvia se aumenta la humedad en toda la geografía dominicana gracias Julio por el informe del tiempo y de esta manera planificar tanto hoy como mañana las actividades que realizaremos a través en la al aire libre o en nuestra nuestra que hacer diario así se planifica mejor y tendremos con claridad nuestro día miren ya como había dicho Julio en esta media hora vamos a tratar un tema que para la república dominicana debe llamarnos a preocupación no voy a decir al gobierno porque el gobierno dice que todo está bien que eso no el gobierno ya no hay forma de cómo pedirle como ciudadano ni como grupo ni como partido de oposición como nada ellos José Ramón Peralta se pone ahí lo que va a decir eso es una injerencia de los Estados Unidos eso es una yo puedo entender todo eso que es una injerencia pero de donde parte el que el Buró de Asuntos Consulares de Estados Unidos declare una alerta de esta naturaleza siendo nosotros dependiente directo y paciente en estado de gravedad de una economía financiada y que depende directamente del turismo turismo y remesas de dominicano en el exterior son los pilares de sostenibilidad de la economía dominicana lo digo así para que se entienda y no solo para que se entienda sino para que se le haga una especie de signo de admiración el hecho de que nosotros como destino turístico se le advierta a nuestro principal socio comercial de que si decidieran venir al Caribe a República Dominicana a Punta Cana a Puerto Plata a Samaná lo hagan tomando en cuenta la advertencia advertencia por la alta tasa de delitos y robos los delitos violentos como el robo el asesinato el asalto sexual son comunes dice eso que no está denunciando como país y puede dañar sensitivamente y peligrosamente una de las fuentes de sostenibilidad de nuestro estado dominicano que es el turismo yo no iría a un lugar donde voy a disfrutar o tengo el plan de disfrutar y llegar a ese lugar con el miedo con la advertencia de que aquí República Dominicana se debe de tener cuidado por la alta incidencia de robos a sactos sexuales asesinato y dice para concluir la cita el la amplia disponibilidad de armas el uso y el comercio de droga ilícita y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad publicó el portal web estadounidense esto se debe Francis precisamente al seguimiento que se le da desde Estados Unidos a todos los países del mundo porque el estadounidense viaja mucho y que sucede recientemente ustedes vieron a un extranjero que atracaron en un restaurante de lo de más prestigio de Santo Domingo el individuo entró con su pistola y se dirigió directamente a esa mesa para robarle el reloj quitarle el reloj en mano armada pásenme el celular el reloj parece ser que le estaban dando seguimiento porque esos ladrones saben el costo de ese reloj y lo mismo pasó en Punta Cana y en Bávaro a un turista que anda ahí en la web que fue esta semana a un turista arrebatándole de las manos también un reloj entonces estos actos de violencia de robo de asalto de criminalidad del uso ilícito de drogas eso se sabe en el mundo entero lamentablemente lamentablemente esas noticias negativas corren más que la positiva ahora lo que es indignante es que nuestras autoridades no tomen con seriedad este tema que afecta a toda la nación es el principal tema que afecta a la nación dominicana pero también es el principal tema lesivo a unos de los instrumentos que generan más fuente de trabajo aquí en República Dominicana porque por cada habitación hay cinco empleos directos y qué decir de los indirectos y también lo que genera en dólares para la economía dominicana aquí yo tengo por ejemplo la familia dominicana recibieron más de seis mil cuatrocientos noventa y cuatro millones de dólares en remesa en este año dos mil dieciocho que pasó más de seis mil aumentó un nueve por ciento de eso San Francisco de Macorís recibió cinco punto tres por ciento que equivale a trescientos cuarenta y cuatro millones de dólares ahora bien si agregamos esta área de la remesa y del turismo son los renglones principales que mantienen la macroeconomía todavía vivible y entonces con todo esto que está pasando de violencia con todo esto que está pasando de falta de seguridad y con un sistema penal tan débil estamos matando la gallina de oro que es el turismo y todas esas proyecciones que se tenían de diez millones de turismo de turistas es simplemente imposible bajo estos mecanismos que tenemos y la falta y la falta de introducción directa del gobierno en esta problemática social que nos afecta a todos bueno mira entre las medidas fulvio y amables televidentes que que dice ese informe de Estados Unidos a sus nacionales y que no es solamente a sus nacionales el que ve la noticia a nivel mundial a través de la web a través de cualquier medio va a tomar la previsión y hasta va a desistir de querer venir a conocer claro a República Dominicana inagotable como dice el eslogan que aquí y fuera de aquí se dice República Dominicana inagotable yo lo digo también disfruto de mi país entre esas medidas se deben tomar las que deben tomar las personas están las las siguientes tener cuidado de en el entorno es decir saber donde usted se encuentra y mirar todo el entorno para así tener una idea fotográfica prácticamente de lo que está a su alrededor no resistirse físicamente a cualquier intento de de robo y no mostrar signos de riqueza como llevar relojes caros o joyas no mostrar el dinero a simple vista una cantidad de dinero al pagar algo pero a todo esto siempre la reacción del gobierno dominicano de manera torpe porque son torpes es una reacción de simplificar y de atacar el origen de las denuncias y advertencias hechas a todo aquel que tiene interés o viene a la república dominicana que sea estadounidense y vuelvo y repito Fulvio esto no es solamente el estado a sus ciudadanos es que cuando se hace una denuncia de este tipo y se pone en relieve la capacidad turística y de oportunidad aquí la república dominicana anda el mundo entero eso daña de forma incalculable nuestro sistema o nuestra estrategia de vender a república dominicana en todos los ámbitos posibles del turismo histórico de montaña ecológico que hay una vasta muestra y de sol y de playa y arena entonces viene sol playa y arena servicio de alta calidad la cultura misma nuestra propia cultura a todo esto y es de donde vuelvo y repito principal renglón de subsistencia de una economía asistida financieramente y mira no así intervenida porque son cosas distintas ayer ayer se despachaba el presidente en italia acabando con todo lo pobre de república dominicana y esto es reflejo de pobreza esto es reflejo de más de 600 jóvenes que no tienen trabajo que no estudian esto es reflejo de los 20 años de gobierno de espalda a la realidad de los barrios y hoy y ayer se despachó también la vicepresidenta ahora presidenta en funciones la señora Margarita diciendo que es descomposición social pero óigame usted no vive en otro país usted vive aquí no fue en la casa del vecino es en la casa de nosotros que está pasando la descomposición social que ustedes no han sabido darle la respuesta y estos casos tan serios como la falta de seguridad ciudadana como una justicia arrodillada y postrada al poder trae como consecuencia esto porque no hay régimen de consecuencia yo veo la opinión de ella más acertada que la de danilo y de jose ramón porque le achaca las cosas pero tú no viste la que dio domingue brito si como fue la de domingue brito la de domingue brito que cada vez que hay una marca nueva de tenis jordan simplemente simplemente aumenta la delincuencia y déjame decirte francis la descomposición social la tratamos a diario porque aquí la familia ha sido cruzada directamente flechada directamente no por cupido ni por el amor ni por la amistad sino por los flagelos y lo que dice el informe el informe dice claramente claro la amplia disponibilidad de armas pero no en manos de adultos de muchachos y tú sabes que están practicando lo mismo que hacían cuando estaban chiquitos que les regalaban la pitolita de primera mano de su mamá y su papá una pitolita de juguete hay que ver los días 6 de enero cada año tú sabes que andan correteando en el barrio y tirándose y haciendo además como banda tú sabes que nos han dejado estos 20 años de gobierno del PLD ellos quitaron las restricciones a la banca de apuestas francis ya se puede tener banca de apuestas donde quiera cercana a una de otras y cerca de colegio y cerca de hospital donde quiera por cada escuela o aula hay como 40 bancas de apuestas y que hemos heredado también más de 40 mil puestos de droga en todo el país entonces esto se está reflejando en el turismo me acuerdo esto me trae a la colación ya que estamos terminando que el presidente designó una comisión para investigar las causas y consecuencias de la delincuencia especialmente en las zonas turísticas y presentar soluciones y que tienen un plazo de tres meses ellos no saben de tantos estudios que hay hubo que hacer una comisión para estudiarla nuevamente y hacerle una solución al presidente solo en la parte turística y todas las otras geografías que vamos a hacer y ustedes creen una cosa que hasta nos conviene en parte a los dominicanos que estamos aquí que se hagan esta denuncia a ver si ya no nos oyen a nosotros los dominicanos que la estamos pasando que no estamos en área turística es por yo lo primero el área turística es el área donde todos lo conocemos y para mí es donde menos suceden hechos es aquí adentro en la ciudad en el pueblo llano que nos está atacando ese mismo flagelo que está sintiendo ese informe del departamento de estado de eeuu es al pueblo mismo tal vez le hacen caso y le dan una respuesta no torpe ni de minimizar ni de que aquí eso es un chisme o eso es querernos hacer daño para abrir otro mercado turístico por ahí que puede ser pero es la realidad que está viviendo y por último llama ese mismo informe a todos sus ciudadanos que se inscriban en el programa de Smart Travel para recibir alerta y facilitar la ubicación en una emergencia ese otro tema que se lo dejan saber a nosotros subyacentes como si aquí existiera un grupo élite en el mismo estado dominicano por unos acuerdos que ha firmado el gobierno que después vamos a hablar de eso y eso sí estima la república dominicana bueno esto es de mañana y aquí estamos compartiendo con ustedes este tema tan delicado sobre la falta de seguridad ciudadana los niveles de alerta a república dominicana y ese aviso que hace estados unidos de los ciudadanos volvemos en breve gracias por continuar con nosotros en de mañana y recordarle hoy viernes que en LIR hay algo fuera de serie sin inicial a todos los maestros pueden ir todos los maestros a LIR comercial sin inicial no hay preferencia para nadie maestro de colegio de liceo de escuela de universidad visite cualquier tienda a nivel nacional presentando su carnet y reclame y reclame su crédito directo sin inicial ya no hay excusa para usted tener lo que usted quiere todos los maestros no coja lucha y vayan directo a LIR comercial donde todos los maestros compran sin inicial recordarle recordarle a los amables televidentes que ya se está escuchando la música pero también se pueden contactar con nosotros en esos teléfonos que aparecen en pantalla ahí están los teléfonos de whatsapp y directo a nuestro estudio Vladimir Paula y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe buenos días a Vladi buenos días hay que decir Vladi buenos días ya lo escuchamos buenos días hermanos buenos días y ustedes bien 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 adiós la gracia esperándote esperándote si si ya vamos por ahí ya vamos llegando vamos llegando chin a chin poquito a poquito pero primero mire vamos a cambiar el formato porque hoy quise verdad desaparecerme al principio para que luego vamos inmediatamente con las noticias desde aquí y luego interactuamos físicamente con ustedes miren señores vamos a ver porque Maduro pide ayuda a países árabes para defender a Venezuela así que el presidente de Venezuela llamó a las naciones árabes a pasar a la acción para defender a Venezuela ante lo que considera una crisis fabricada así que así se expresa el mandatario de ese país escuchemos yo pido el apoyo de todos los pueblos del mundo preparémonos Venezuela cuenta con todos ustedes hermanos árabes y si algún día somos agredidos vamos a la acción en defensa de Venezuela ellos no pueden inventar que Maduro tiene armas de destrucción masiva como inventaron en Irak no pueden inventar que aquí hay masacres como inventaron en Libia entonces nos fabrican una crisis para con un objetivo noble entre comillas un objetivo noble entre comillas hacer una intervención humanitaria ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro señores miren protestan en Argentina rechazando el hambre y los impuestos movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas ayer con masivas manifestaciones en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a los incrementos de tarifas que consideran impagables veamos no nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestros derechos estamos pidiendo la emergencia alimentaria la emergencia laboral la emergencia sanitaria el gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo salud educación vivienda y es la desesperación que cunde nuestro pueblo bueno señores ahí está así se expresan en Argentina y miren ya verdad buenos días para todos oficialmente ya entrando en el ámbito nacional investigan abogados acusados de pedir dinero a nombre de jueces el presidente del colegio de abogados Miguel Cerún denunció ayer la existencia de una supuesta red de abogados que se dedican a chantajear clientes y requerir dinero a nombre de jueces para obtener sentencias a su favor los señalados son Johnny de la Rosa Gregorio Castellano Ruano Johnny Cabrera Omar Baez Fernández y Mario Furcal contra quienes el Consejo del Poder Judicial ya solicitó su investigación para un posible enjuiciamiento veamos comitantemente con este sometimiento nosotros estamos comunicando el legajo de pruebas a la fiscalía del Distrito Nacional a la luz de que inicie de manera inmediata las investigaciones contra dichos contra dichas personas y que encontrar y confirmar la existencia de tipificaciones de chantajes de extorsiones y de como se dice en las grabaciones de solicitud de dinero a nombre de jueces que proceda en consecuencia a someter a la acción de la justicia a dicho letrado así debe de ser sea quien sea porque la corrupción debe de pararse en este país caramba investigan ya veíamos verdad esos abogados y miren incendio afecta almacén de destilería de Brugal en Puerto Plata así que ahí vemos las imágenes señores de lo que fue ese voraz incendio escuchemos hasta ahora entendemos que de eso se trata mantener las paredes frías mantener el fuego dentro hacer todos los esfuerzos porque el fuego no salga de ahí y porque ninguna persona salga lastimada de que no se pierdan vida ese es el foco en el que estamos ahora nosotros nosotros hemos estado permanente trabajando aquí de manera continua tratando de hacer todo lo que humanamente se puede hacer y seguir lamentando y esperando esta situación es lo único que debemos esperar hemos tratado de mantener el fuego contenido en el lugar que inició y gracias a la ayuda de todos los cuerpos bomberos que tenemos aquí de Santiago Villa González Navarrete y todas las provincias de Puerto Plata pues se ha hecho un trabajo en equipo maravilloso bueno señores increíble ese voraz incendio en Puerto Plata miren en el ámbito local regional vamos a ver haitianos residentes en República Dominicana opinan sobre la situación de su país adelante está mal allá la gente está peleando y es que le saca el presidente por eso que está peleando porque no hace nada porque la gente pasa hambre por eso y la huelga se ha entendido actualmente esto afecta al país claro porque cuando hace huelga mucha gente se murió eso es malo eso es el partido político ¿en qué afecta eso hoy país? a los ciudadanos la situación esa huelga prolongada eso es grave supuestamente nosotros tenemos que correr como está la cosa nosotros no tenemos que matamos ni arrocamos cogerlo suave como Dios quiera esa huelga de semana ¿en qué afecta a Haití? bueno se afecta mucho porque la mercancía entra poco para acá entonces hay poco trabajo la gente quiere viajar para allá no puede hasta yo mismo quiere irme para allá yo no puedo ir porque porque no tiene la guagua uno no puede ni subir ni arriba pero gracias a Dios pues todo nosotros tenemos que coger suave nos tenemos que matamos mucho deja a Dios hace lo que quiera no quiere no quiere ayudar al país tú sabes trata a uno malo tú me entiendes para mí tú sabes uno deja eso al señor tú me entiendes y así es ahora mismo hay trabajo allá no, no hay nada ¿y cómo se lo hacen? no, uno trata de sobrevivir pero no hay frente de trabajo ni nada tú me entiendes pero uno tú sabes seguir viviendo pero para mí yo creo que ese país no va a tener cambio nunca ¿por qué? no, por el gobierno que son gobiernos malos tú me entiendes yo de aquí sí, pero tú has visto lo que está pasando allá ¿tú tienes familiares allá? yo tengo mucho la familia ¿y eso en qué lo afecta? yo no hablé con hoy porque yo no sé yo no sabía el número pero tú has visto lo que está pasando allá ¿pero tú has visto lo que está pasando allá? ¿para ti cómo se considera eso? por eso no es que se sabe yo no sé qué hace bueno, eso está muy difícil allá la verdad que me parece como que los gobernadores no saben gobernar eso es lo que yo creo porque vivimos en una época ahora donde no puede haber ese tipo de problema ahora mismo ¿tú me entiendes? lo que creo que los gobernantes o gobernadores deben llevarse a un diálogo a ver cómo puede terminar ese problema porque no puede haber siempre una huelga por una semana por un mes por 15 días no puede ser así ¿entiendes? eso está muy horrible allá ¿en qué afecta la huelga allá? bueno, están pidiendo como el asunto de Petro Caribe y también el aumento de la comida también ¿me entiendes? y poco empleo obviamente los haitados se han emigrado todos para acá por falta de empleo ¿entiendes? como que no hay que hacer en su país pues tienen que emigrarse obviamente entonces los que están allá también se están muriendo de hambre entonces el gobierno está como cogiendo suave ¿tú me entiendes? entonces ellos hacen la huelga en protesta de que tienen que buscar una solución para ese problema es ese presidente es ese mucho problema todo el día todo el día todo el día todo el día se burleso claro que sí se burleso todo el día se huelga se no tiene comida se no tiene se capacita todo el problema muchos ese problema todo el día se burleso ahí mira hoy le pongo a nosotros mira ¿qué? ¿en qué lo afecta a ustedes eso? no ¿no lo afecta? no afecta aquí están los haitianos residentes de nuestro país señores opinando sobre la situación de su nación reportan hombre desaparecido en esta ciudad se trata de Ramón Luis Espinal quien desde hace varios días está desaparecido solicitan colaboración para dar con su paradero veamos el nombre de mi tío es Luis Espinal Ramón Luis Espinal él tiene dos días desaparecido y estamos preocupados por él ¿cuándo será? ¿él salió para dónde? él siempre camina pero siempre de un lado a otro pero no llegó a la casa a dormir y nosotros salimos a buscarlo y todavía es la hora que no 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 lo hemos encontrado ¿dónde viven ustedes? para en caso de que una persona que lo vea pueda ir allá calle La Cruz La Manicera es el barrio La Manicera le dice ¿próximo a qué? próximo al siglo XXI bajando ¿cuándo va el teléfono que puede contactar? 809 742 2395 a Starling el otro 829 472 3591 a Dalgiza bueno ojalá y que aparezca ese hombre miren se entrega acusado de matar su cuñado aquí en San Francisco de Macorís así que se entregó José Ramón Geraldino acusado de ultimar a su cuñado Jesús Concepción Enríquez de 43 años en el sector La Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís escuchemos un accidente un accidente todo el que me conoce a mi sabe que yo soy un ser humano ¿por qué fue la discusión? ¿por qué fue la discusión? ¿por qué la discusión? ¿por qué la discusión? ¿por qué? no la discusión pasó porque él estaba en un cumpleaños compartiendo con una hermana de una cuña mía y él llegó allá y el cuñado el marido de la cuña mía estaba hablando con él y yo le dije ven acá para preguntarle algo y me dijo no, eche para allá y yo le dije no, pero venga acá y después ellos salieron a hablar para afuera cuando ellos salieron a hablar para afuera ellos salieron a hablar para afuera entonces él estaba hablándole duro y yo le dije ven acá entre para acá entre para acá cuñado y de una vez me sacó un cuchillo y me largó ¿qué es cierto que el problema fue por la casa? porque tú te oponías que él vivía en la casa allá no, eso no eso no, nunca ¿te sientes arrepentido? claro que sí ¿anteriormente habían tenido problemas ustedes? no, discusiones así solamente nada más de familia ¿por qué duraste tanto día para curarme? porque no quería entregarme así todo herido como estoy ¿no le tiró de a mí? sí, vea él me largó primero y me tuve que matar y no me mató porque Dios no quiso ¿qué te mató? espero que la familia me perdone la mamá y está este hombre que dice espera que la familia lo perdone luego de haber matado apuñalada a su puñado en el sector La Altagracia aseguran hombre último cuñado en San Francisco de Macorís lo hizo en defensa propia vamos a ver entonces los familiares de José Ramón Geraldino acusado de la muerte de su puñado Jesús Concepción Enrique adelante mi hermano es un hombre trabajador y que siempre ha sido tranquilo y que esas circunstancias se vieron porque como él le explicó que él llegó y le dijo cuñado venga que tengo me dijeron que pasó algo entonces le dijo no usted no tiene que hablar nada conmigo entonces ahí mismo él le sacó un cuchillo y lo hirió y mi hermano estaba desarmado y cuando él le cogió un colín le dio un machetazo en la cabeza que está gravemente herido está herido en un dedo tiene una apuñalada aquí que tiene brazo hinchado y todo ha golpeado pues mi hermano no se entregaba porque estaba asustado es un hombre serio de trabajo mi coñado nos criamos juntos y no puedo hacer más yo lo que digo en la justicia es que él tuvo que defenderse porque ya estaba agredido por cuatro partes y él no y él no quiso jalar el cuchillito que tenía esperando a ver si el muchacho iba a ceder pero el muchacho lo siguió laigándolo y laigándolo y laigándolo que fue en defensa propia que él lo hizo claro que fue en defensa propia a mí es un agente de bien sobran las palabras decide que es un muchacho serio trabajador tiene más de 20 años trabajando conmigo yo como maestro constructor él es un muchacho que trabaja día a día ahí está señores miren estudiantes en liceo realizan marchas reclamando reivindicaciones así que falta de medicina equipamiento de los laboratorios y un comedor para el centro son parte de las demandas que exigen los estudiantes del liceo Manuel María Castillo aquí en San Francisco escuchemos estamos cansados ya de pedirle por las buenas a las autoridades correspondientes queremos que por favor ya esta sea la última le dimos un plazo de 15 días que se cumple el 18 de febrero que por favor si no nos resuelven vamos a tener que tirarnos a la calle que hagan lo posible para nosotros no tener que arriesgarnos a tirarnos a la calle miren señores legisladores aseguran el PLD se mantendrá unido vamos a ver a los senadores Luis René Canaán de Hermanas Mirabal Amilcar Romero de Duarte y la diputada Miledis Núñez adelante es una situación del PLD tensa para nosotros los PLDistas lo que nos duele el partido pero sabemos que la unidad del partido los grandes líderes de nuestra organización no la van a triturar no la van a erosionar por completo se toca se golpea la unidad pero siempre al final la sangre no llega al río lo que es una práctica de lo que es la democracia que otro de los de los grandes dotes que tiene el partido de la liberación dominicana de dar las oportunidades yo sé que jamás podrá haber división en el partido dos liderazgos enfrentados Danilo Medina Leonel Fernández no están enfrentados están cada uno defendiendo cuál es su su opinión y cuáles son su oferta y no solamente ellos sino todos los que están participando ciertamente hay dos fuerzas políticas en el partido de la liberación dominicana uno que el actual líder del PLD del gobierno licenciado Danilo Medina y el presidente del partido el doctor Leonel Fernández pero si le aseguramos a la sociedad franco-majorizana de la región nordeste y el país que nuestro partido no se va a dividir nosotros podemos tener diferencia pero al final nos ponemos de acuerdo porque lo importante es seguir gobernando y solo unido podemos lograrlo señores ahí están los legisladores del PLD protestan en Cotuí por diversas demandas así que en Cotuí se lanzaron a las calles escuchemos el canal mayor aquí se encendió estamos a las 5 de la mañana y esto no va a parar es comenzando que nosotros estamos esto va a llegar hasta la última consecuencia porque es que el síndico estamos cansados de que el síndico no hable mentira esto es comenzando que estamos hasta que no nos resuelvan con aceras y con tenes que es que el canal le pide al síndico y no le estamos pidiendo le estamos exigiendo nuestro derecho que por deber no pertenece se está agarrando lo de él se lo está guardando y no lo está resolviendo queremos hacer así con tenes y esto no va a parar hasta que no se resuelvan ¿verdad muchachos? queremos hacer así con tenes señor síndico usted será responsable de aquí para allá lo que pase porque usted se le llamó usted se le llamó y no nos respondió el tránsito se paró el tránsito se paró hasta amanecer hasta que haya coma aquí vamos a estar quemando y no es hoy esto es comenzando esto es comenzando si no nos responde no se sigue esto es de ahí esto es diciéndole a él que nosotros podemos que nosotros podemos hacerlo y él nos resuelve o nos resuelve ladrón otro ahí está si protestan en Cotuí lo que caramba ¿verdad? hicieron un poquito sobre el horario a las 5 de la mañana no había nada no había tránsito pero bien lo hicieron ellos así alcalde dice une se une a reclamo por aceras con tenes y calles de las Guaranas así que vamos a escuchar a Pedro José Rodríguez alcalde de las Guaranas adelante para nosotros no es una sorpresa que nos denuncie la ciudadanía el mal estado de los conteneres de la Guaranas es una situación a la que yo me uno porque es deprimente lamentable tenemos más de 30 kilómetros de conteneres destruidos por todo el municipio de la Guaranas de lo cual la alcaldía apenas hemos podido reconstruir unos 4 kilómetros de manera que nos están quedando 26 kilómetros de conteneres y aceras que significarían por lo menos 5 presupuestos de los que maneja la alcaldía completa en cuanto a la situación de la calle en si hay una o dos o tres calles en una situación extremadamente en mal estado nos referimos a la carretera cruce canal la Enea entre otras aquí están las declaraciones del alcalde de las Guaranas reclamándose a esas demandas mire alcalde denuncia escasez de agua en las Guaranas también se trata del mismo Pedro José Rodríguez este hombre está uniéndose a las luchas también veamos el problema de agua potable es un problema extremadamente lamentable también no tenemos agua potable particularmente en mi barrio tenemos 35 años sin ese preciado líquido y no obstante haber sido inaugurado dos veces el acueducto de las Guaranas por los gobiernos del PLD y es una situación que todo el pueblo de la Guana a la cual nosotros nos hemos unido hemos luchado hemos ido al INAPA en comisiones de toda índole hemos luchado y ha hecho lo que hay que hacer pero lamentablemente nosotros no somos el gobierno central es el gobierno a quien corresponde al INAPA darle solución a esa problemática ahí está según este hombre no solo a la situación de las aceras y los contenes sino también denuncia falta de agua potable miren asegurarle a todos ustedes decirle que el agua número uno en consumo de todos los torresanos es agua Randy Lair 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio domicilio porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua de Randy Lair que bueno vamos a las noticias muchas entre ellas la preocupante situación de Haití y es interesante que devela con claridad lo que está la situación cuando uno escucha haitianos que residen aquí de lo que ellos allá y su familia está pasando esto nos sirve nos sirve de referente y de comprobación y que no hemos estado nunca mintiendo ni procurando establecer criterios porque somos contrarios a ellos es que una realidad de desastre en el Haití que hoy vive y que hoy gobierna Moisés a dos años con una huelga de ocho días y lo que se cree es que en los próximos días estará demitiendo y dejando a un interino como está pasando en Venezuela para luego procurar elecciones eso es una suposición de tratadista del tema de los temas esperamos que República Dominicana como en el caso de la advertencia que le hicieran a los ciudadanos norteamericanos que vale decir que estamos en la categoría dos de cuatro que se le hace referencia porque hay una la cuarta categoría es de que desista de asistir a esos países donde están en cuatro nosotros estamos en dos entonces advertencia que se debe llegar directamente al seno del gobierno y que den respuesta lo mismo pasa con esta situación que es una advertencia de lo que pudiera pasar en Haití y lo que nos pudiera suceder a nosotros si eso viene para acá si así es aquí en República Dominicana en Puerto Plata se incendian las bodegas de Brugal en Puerto Plata este almacén alberga más de 20 mil barricas de alcohol destilado para producción de esta bebida imagínense ustedes cómo incendia el alcohol la cantidad de alcohol que hay ahí todos los bomberos de la zona acudiendo todos ese fuego ayer tenía ya más de 4 horas estoy mirando aquí en mi table imagen de de ese incendio en horas de la mañana y tienen la misma llama es terrible es terrible porque el poder calorífico y de combustión del alcohol es sumamente alto ellos tienen como plan decía el bombero mantener el fuego el incendio en el lugar si es como una protección circular ellos tienen una protección para que no se vaya a otro lugar se enfrían las paredes si para que no se no se salga de ahí a vecinos ni a nadie no se salga de ahí hasta que se consuma esa es la técnica que están usando 20 mil barriles hay que saber de cuánto por 200 litros cuánto es eso 400 mil litros y mira que día coge para jueves día del amor un fin de semana no jueves día del amor si como es posible no pudo haberse incendiado después diría los tigres si 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 yo anoche escuché a alguien que de forma jocosa decía estoy devastado estoy triste habrá menos romo esta es una de las principales industrias licoleras del país que inició en San Pedro de Macorís tiene marcas que se llaman Macorís también y la familia en un tiempo vivió allá en Puerto Plata no se si todavía si no los brugal son para mi los brugal son de Puerto Plata aunque de aquí hay brugal yo tuve la oportunidad de pasarme un fin de semana largo con parte de la familia brugal allá en Puerto Plata y gracias a sus buenas atenciones y a la verdad que esta empresa es una empresa icónica de nuestro país y también se puede decir una marca país cuando ustedes ven en los aeropuertos siempre llevando esa bebida a otras latitudes del mundo eso es una marca país indudablemente ojalá y esto se pueda corregir y esto pueda saldarse este gran incendio mira dentro de volviendo un poquito atrás es simplemente reseñar en la situación de Haití para que tú veas Canadá que es uno de los países sustentadores de y de lo que explotaron Haití que hoy Haití está en esas condiciones de hecho hay una comunidad importante en Canadá cerró las puertas de sus consulados por protección claro mira que paradójico y los vehículos República Dominicana se dice que la cerraron también esperamos que haga lo propio porque hay que preservar la integridad de la del área consular y embajada y sobre todo al personal y las empresas de transporte también bueno ya no están transportando hasta ahora mira ya lo de Maduro me da pena que se liga a las declaraciones del presidente cubano al cual rechazo y debemos rechazar poner en juicio a que República Dominicana sirva de plataforma para Estados Unidos hacer prácticas o incursión militar vestida de ayuda humanitaria en Venezuela todo este ingrediente poner en ojo a República Dominicana como un posible o un estado que está facilitando allanando o viabilizando una posible intervención en Estados Unidos es una afrenta y un peligro o una peligrosa opinión del presidente cubano el cual debiera de tener mucho cuidado en emitir estos juicios ¿por qué? porque implica que se nos vea como parte de eso y eso prácticamente produciría una especie de ruptura entre el gobierno venezolano y el dominicano que ha tenido muy buena relación y sobre todo aquí se ha producido una de las reuniones más importantes para buscarle una vía una salida que ellos mismos rompieron es parte de la estrategia venezolana cubana entonces eso es peligroso Maduro imagínate llamó a acción está asociada a esas declaraciones de Maduro frente a un periodista árabe llamando a las naciones árabes que se unan y nosotros eso es como que dice poniéndonos en aviso mira quien también está el terrorismo está allá y los que se atreven a inmolarse están allá y los que no quieren saber de los Estados Unidos están allá a lo que le habló bueno bueno Francis mientras tanto aquí los muchachos del liceo siguen revolteados siguen una marcha de recalamos de reivindicaciones esos muchachos que no entran a la hora de subir la bandera están reclamando de que reivindicaciones Manuel María Castillo están reclamando ellos reclaman que no hay medicina en la clínica del liceo que no hay equipamiento de laboratorio no tienen como hacer su práctica de laboratorio y que no hay un comedor en el centro para las tandas extendidas y el almuerzo que se sirve ahí no hay un comedor dentro de esos reclamos están y pusieron fecha también tienen fecha para creo que 18 de febrero yo le quiero recomendar a la FEP a la FEP a la FEP que la Federación de Estudiantes Dominicanos que tengan cuidado secundario ese es secundario porque es universitario ese es felabel felabel mira que tengan cuidado porque aquí lo que se está hablando de la denuncia que nosotros hemos hecho y sostenemos en que ese mismo grupo de jóvenes que ahora aparenta estar protestando por por reivindicaciones lo que le estamos diciendo es que en vez de estar allantando en la mañana de que van a la escuela entren verdaderamente a la escuela asistan a los actos de inicio de la escuela que se integren y que se formen para que tengan mejor futuro no basta con una orientación en la casa ni en la propia escuela cuando no se empeñan a vivirlo actuar y cumplir con el horario con el respeto entre estudiantes estudiantes maestros con el currículum y su preparación de ahí depende que tengamos ciudadanos con mejor sociedad es decir lo que debemos hacer es que los padres asistan y comprueben de que sus hijos han salido a la escuela y están en la escuela vamos a ver quienes nos están tocando a través del whatsapp bueno aquí está Esther Vargas que nos manda toda una información que ya luego abriremos del diario libre que dice Estados Unidos advierte sobre los riesgos a viajar hacia la República Dominicana si y Belice quien sale a defender a nuestro país bueno Esther que te digo que lo que esto debe significar para el gobierno es reaccionar hacia adentro para resolver esos problemas y erradicar o reducir lo que ellos denuncian Ángela de la urbanización Jennifer buenos días bendiciones el sábado pasado fui abordada por desaparecidos en la avenida libertad entrada a la urbanización Jennifer y me despojaron de mi cartera donde tenía todos mis documentos personal una biblia lentes recetados medicamentos material de la universidad etcétera pido por favor por este medio esos jóvenes delincuentes que me devuelvan mis pertenencias ángela ángela maría de jesús por favor pueden traerlo aquí dejarlo aquí como hacen aquí hay una cantidad de cédula de documentos usted sabe lo que hacen los delincuentes que después que lo hacen y rebuscan y rebuscan lo tiran frente aquí lo recogen en el frente y imagínese usted bueno manténgase ahí que haya sufrido usted de esta situación vamos a estar hablando de literatura de escritores y escritoras manténgase ahí en breve volvemos esto es de mañana gracias por continuar con nosotros el de mañana y ya llegamos a la sección de la entrevista central en el café caliente de inmediato presentar a nuestra compañera Raquel Ortega buenos días hermano un placer saludarles y compartir estas horas gracias a ustedes por continuar con nosotros en este subprograma de mañana por Telenor Canal 10 llegamos al momento del café caliente en la entrevista central en el día de ayer la Universidad Autónoma de Santo Domingo recinto San Francisco de Macorís ha inaugurado el quinto festival en honor a la maestra Ana Luisa Aria esta quinta versión pues promete mucho ha sido por todo lo acto la inauguración con la celebración del 35 aniversario de fundación del ballet folclórico y además la participación de la rodalla de la UAS sede y están con nosotros porque dentro de todo un programa que es muy vasto muy amplio iniciado en el día de ayer 14 pero finaliza el próximo 8 de marzo y en el marco de este festival habrá un festival de narradores y están con nosotros dos intelectuales en el mundo de la escritura pero también una en el ámbito de la pintura y es hermana de la maestra ex directora de Otrora Curne hoy was recinto San Francisco de Macorís la maestra Ana Luisa Aria y quiero saludarle primeramente a ella Roseliana Arias bienvenida gracias por acompañarnos pintora en el día de hoy inaugurará su exposición y a ustedes también gracias por acompañarnos Jaime Marzán puertorriqueño y al señor Pedro Antonio Valdés también escritor y van a estar hoy compartiendo con estudiantes de diferentes colegios y centros educativos bienvenidos a de mañana buenos días bienvenidos por estar aquí comencemos con la dama a mi es un privilegio estar con ustedes aquí y más en el festival quinto festival ya Ana Luisa Arias de mi hermana querida yo vengo con una exposición de pinturas si ya Noé la tenía la tenía montada allá en el recinto de la universidad para las 10 de la mañana ser inaugurada en el día de hoy si yo vengo con un estilo un expresionismo figurativo esta parte de la exposición que yo hice en el centro cultural de las telecomunicaciones que a Noé le fascinó esa muestra y quiso traerla aquí yo imagínate con mucho gusto usted la ha titulado trazos y poesía y poesía porque fue dedicada sabe que yo soy la pintora de los poetas me fascina la poesía pero como no pinto yo dentro de mi pintura lo que hago es que interpreto los poetas yo he interpretado a Tony Grafful ahora estoy interpretando a Mateo Morrison para este año para octubre si Dios quiere y esa fue a Ángela Hernández que fue premio nacional de literatura sí esa muestra la que tenemos ya la que tienen montada ya montada sí es dentro de un expresionismo figurativo donde la figura se ve pero lo que más se ve son las manchas de colores un color muy tropical un color exuberante como ustedes podrán el público podrá ver en la muestra sí qué bien bueno pues gracias por regalarnos ese talento bueno tengo con nosotros a Jaime Marzán Ramos nació en Santurce Puerto Rico 1945 es locutor ya verán ustedes con la voz que tiene este caballero publicista veterano de la guerra de Vietnam que es lo que da origen a este uno de sus tantos libros que se llama tocando tocado por el fuego isla negra editores y vamos a darle la bienvenida gracias por estar aquí y bienvenido a San Francisco de Macorís República Dominicana gracias por recibirnos acá en su hogar en su caso especialmente a los grupos de estudiantes con los que hemos tenido la oportunidad de contactarnos han sido maravillosos una experiencia muy linda con estos estudiantes de intermedia y primer y segundo año de nivel universitario así que estoy muy contento de estar acá con ustedes y gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan para estar ante la presencia de su público Jaime háblanos un poquito de este libro porque desde que lo abrí me llamó la atención esta novela histórica y auto ficción de auto ficción sí bueno la novela histórica pues tiene sus tiene sus requisitos ¿no? no voy a entrar en eso porque son ya conocidos pero lo que sí es nuevo es lo de auto ficción la auto ficción es un movimiento literario que comenzó en la época en la década de los años 70 en Francia y poco a poco ha ido expandiéndose no solamente en Europa sino también por América Latina y consiste básicamente en que el autor la voz narrativa y el personaje principal de la obra esas tres figuras se unen en una sola y de esa manera pues entonces yo puedo decir bueno yo escribí la obra la voz narrativa es la mía y yo soy el personaje principal de la obra ese es ese es el concepto de la auto ficción esa obra del maestro ya yo me estaba formando como un cuadro yo creo que usted lo va a describir yo creo que está descrito por usted está descrito otro escritor que nos honra tener aquí con nosotros Pedro Antonio Valdés háblenos un poco de su literatura de su narrativa si para nosotros es un placer estar acá como parte de una delegación de escritores de diferentes lugares del país que comenzamos vamos a empezar desde las 10 y media de la mañana en diferentes centros de aquí de San Francisco de Macorís compartiendo con estudiantes bueno va a estar Jaime como parte de esa delegación Ivette Guzmán Nanche Valier Valentín Amaro prácticamente lo que decía ayer el director de la UAS acá es real San Francisco de Macorís se convierte en una especie de capital cultural del país porque habemos aquí personas de diferentes lugares básicamente mi área principal también es la narrativa aunque yo tengo lo que se llama pluriempleo literario le pego a todo su cuadro será un cuadro con muchos colores con muchos colores a toda la narrativa así es y una cosa muy importante que va a ser simultáneo todo o sea en diferentes escuelas y colegios los maestros van a estar disertando su obra su poesía a los estudiantes simultáneamente y la exposición va también simultáneo con los poesía esa es la idea se han integrado y se han creado diferentes locaciones usted va a estar en la explanada del edificio a las 10 de la mañana inaugurando su exposición y ellos van a estar compartiendo en diferentes centros más de 10 colegios eligieron y liceos de aquí de San Francisco de Macorís para que simultáneamente compartan su experiencia a pesar de tener tantas variables en su escritura ¿cuál es la que más le apasiona? bueno lo que pasa es que yo veo la escritura como la comunicación es decir un comunicador está preparado para programas de noticias para programas de comentarios yo la literatura la veo así ahora digamos que la que más me ha dado más satisfacciones es la narrativa y de hecho la mayor parte de mis libros son de novelas y cuentos ¿cuántos has escrito ya? son como perdiste la cuenta más o menos como 15 solo los muertos han visto el fin de la guerra Platón Platón interesante adentrarnos nos refleja que plasma toda una vivencia y haber tenido la la situación en su vida de haber sido tocado por el fuego pero es el fuego de las balas y de la bueno el fuego aquí obviamente es una es figurativo en términos de que está presente en toda la experiencia y esa experiencia se compone de muchísimos elementos desde los temas universales de la literatura como el amor la muerte la felicidad todos esos temas están ahí porque siendo esa novela no es antibélica definitivamente que no y lo que pretende es narrar las experiencias mías durante mi estadía en esa zona de conflicto en Vietnam y allí yo vi de todo desde el amor la muerte la comedia la tristeza de todo entonces traté de reflejar todas esas experiencias en la obra y creo felizmente que lo logré de acuerdo pues a las críticas que he recibido sobre la obra si estuviéramos estudiantes aquí en el escenario y algunos de ellos quisieran iniciarse en la narrativa ¿qué les recomienda? ¿cómo debe dar los primeros pasos hacia ahí? leer leer lo suficiente eso es lo primero ningún escritor puede escribir si no lee y esa es la la cantaleta ¿entiendes que se está leyendo poco hoy día con este auge de la internet y de que todos nos gusta lo fácil lo rápido bueno pero aún dentro de las redes y dentro de la tecnología que tenemos hoy día los celulares las tabletas las computadoras se lee entonces uno puede accesar por ejemplo por su computadora puede accesar obras literarias gratuitamente se sienta y lee no necesariamente tiene que comprar el libro o sea comprar el libro no significa que yo leo y leer no significa que tengo que comprar el libro así que yo soy de los que prefiero el libro porque me encanta el olor del papel y la tinta uno abre un libro nuevo ya los percibí el manejarlo de la mano y manejarlo también es como el cocinero que entra a la cocina y comienza a preparar un plato y esos olores bueno pues es lo mismo con los libros nuevos cosa que no se percibe por ejemplo pues cuando uno abre la computadora ahí no huele a nada ahí no huele a nada Rosa yo diría en lo que dice el maestro la pregunta tuya es muy interesante que el talento se cultiva uno nace con esa vocación por ejemplo de pintor de poeta por ejemplo usted muestra de danza pero la constancia y el trabajo es que pone el tope de que tú eres tú puedes ser un buen artista no podemos decir fulano es un buen artista ahora eso lo decidirá la historia del arte porque eso mismo decían de Van Gogh mira como murió Van Gogh en la miseria y ahora las obras de Van Gogh se venden a millones y millones de dólares y de euros o sea que eso lo dice la historia nosotros estamos trabajando constantemente los artistas de hoy pero yo le diría a los estudiantes que además de prepararse dentro de las academias también que cultiven después que terminen su academia en su estudio cocinen su obra para que puedan ser unos grandes artistas correcto Rosa ¿cómo tú te sientes de tener una exposición que está toda esta actividad dedicada a tu hermana? yo me siento sumamente satisfecha y peleaba con Noé Zaya porque no me habían invitado fue Noé que me invitó la primera vez en la quinta versión y no lo dejé terminar de decir Noé para los amores televidentes que no porque ya lo ha mencionado varias veces es el encargado de la unidad de comunicación de un recinto así que ha estado involucrado todo el tiempo de la cultura y este es el quinto festival y primera vez que me invitan a una cosa tan importante como la labor que hizo Ana Luisa que la ha hecho siempre porque siempre ella tenía esa vocación de servicio de servirle a los más jóvenes a dar clases siempre fue muy dinámica en ese aspecto claro en esta expresión que tú haces de interpretar la poesía de los escritores de los poetas de los poetas ¿cuál es la que más te ha cautivado y la que más te ha entrañado? bueno no te puedo decir cuál porque todas me han gustado ahora mismo Mateo Morrizo me entregó una antología poética así y yo comencé desde es para octubre la exposición de este año si Dios quiere y yo empecé desde el año pasado a estudiar poesía por poesía y realmente como me gusta tanto yo la gozo yo la disfruto después que la desmenuzo es que comienzo a hacer mis bocetos para luego determinar porque son 20 obras determinar por ejemplo si tú haces 50 bocetos no va a ser 50 cuadros sino determinar uno determina cuáles son de esos bocetos como que te llena más para presentarlo ya al lienzo como una obra de arte pero primero lo que decía el maestro hay que estudiar mucho hay que leer mucho a mí me gusta mucho leer y oler los libros también no te creas que solamente es la pintura definitivamente ya nos damos cuenta porque su trabajo o lo que hoy es su trabajo porque ese es su arte y su vocación sí eh cómo lograr sacar y plasmar lo que usted entiende que el poeta plasmó en su libro eso es lo interesante sacar eso porque además de yo leer los libros que me otorgan dos poetas digo este es mío porque yo lo de menuzo yo lo de barato me dice si no es el tuyo sí entonces lo subrayo entonces tengo citas con ellos o sea de tú a tú por ejemplo con Angelita que es una persona muy versátil que ha leído mucho que ha viajado mucho tiene muchas interioridades me contaba que ella se levanta a las tres de la mañana a escribir y que como que se impulsa como una musa especial como que es algo que ella dice después y esto lo escribí yo yo digo a mí me pasa lo mismo eso con los cuadros a veces yo me pregunto y ese cuadro fui yo que lo pinté porque hay una hora especial para escribir no la hora que se te indique a la hora que te indique esa musa ¿qué dice usted Marzano? yo este yo soy primero yo soy noctámbulo esto de levantarme a las seis de la mañana eso para mí es un crimen ay 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 yo duermo usualmente duermo tarde por la mañana pero siempre me acuesto después de las dos de la mañana y hasta esa hora o estoy leyendo o viendo documentales estoy o si si me ataca la cosa de escribir pues entonces sí con eso escribo pero este yo creo ese es el ambiente que se crea el silencio de la noche el frito la cosa que acomoda a uno dentro de la página y entonces es bien para mí para mí es es la hora perfecta para capturar esa esa musa que te indique no la musa sino el alma del poeta en el caso suyo con su pintura porque eso es lo que lo que yo entiendo que usted trata de hacer de capturar esa emoción que sentió el poeta entonces por eso desmenuza la poesía y le busca interioridades al texto escrito y demás entonces cuando uno se sienta a escribir pues eso es lo que pone en el papel esa 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 interioridad esa 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 ese alma la la verdad que yo sé que esto va a ser un día de de mucho Ramón mucha cultura yo quiero irte antes de irnos de Ramón de Pedro 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 de tu obra que vas a exponer aquí bueno vamos a tener primero un encuentro de con Pedro Cabrera sobre narrativa y merengue para hablar un poco de cómo escrito residente en Tenares sí de aquí de aquí de la región de cómo el merengue cuenta la dominicanidad de cómo la narra también tendré mañana una lectura de de cuentos con otros compañeros participantes en la cual pienso leer micro relatos relatos de tres cuatro líneas muy bien y hoy estarán en los centros hay que reiterar en los colegios y liceos colegios privados y liceos estarán regalando su talento y compartiendo con estudiantes la exposición suya termina el ocho va a durar todo el tiempo todo el tiempo del festival el ocho de marzo excelente o sea que hay oportunidad para que la gente vaya y la disfrute y hoy a partir de las diez de la mañana si Dios quiere esa pregunta que tú hiciste es muy interesante porque el maestro decía que esa musa le llegaba por decirlo así de noche a mí no a mí me llega de día a mí me gusta yo soy la pintora callejera yo me siento yo soy la pintora callejera yo planto mi caballete en el parque Colón y me pongo a pintar a plena luz de día me encanta sí ahí la gente ve interactúo con la gente la gente me pregunta si soy pintora y me ve pintando me ve pintando y me pregunta muchas gracias muchísimas gracias qué placer te regreso a los tres aquí a Roselina Eliana Arias hermana de la maestra Ana Luisa Arias quien se le dedica a este quinto bueno todas las versiones del festival son en honor a ella por el legado histórico que dejó en materia cultural fue directora además de recinto gracias a Jaime Marzán puertorriqueño escritor y a también a Pedro Antonio Valdés gracias por haber estado con nosotros desde mañana nos vamos a la pausa retornamos con más aquí querés ir con la puerta gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno nos llegamos a la segunda entrevista del día de hoy en este viernes social inicio de fin de semana donde mucha gente se prepara para descansar en familia pues le llevamos información precisa e importante para que usted pueda sacar balance y sacarle provecho a ello sobre todo en esta ocasión tenemos al joven Génesis Méndez él es el director de la página web de acá de Telenor.com.deo hablamos de la influencia y ese impacto que tiene hoy día las redes sociales la web en sentido general en la comunicación buenos días bienvenido a tu casa buenos días buenos días ¿cómo estás? Raquel, Francia ya uno de familia no, no, no pero ven acá hemos trabajado ya en cobertura juntos así es yo escuché a alguien que me dijo un día eso es cultura de vagos ¿el qué? una computadora un hacer esto cultura de vagos sí, sí cuando yo empecé a trabajar en mi casa lo que era las redes sociales y todo eso en ese tiempo nadie imaginó que uno iba a vivir de eso y le decía a uno en la casa tú estás para el día entero en una computadora sentada te vas a idiotizar te vas a idiotizar ¿estudiaste marketing digital? sí, estudié marketing digital de forma técnica con Miss University pero todavía no soy de nivel grado la mayoría ha sido yo mismo me he preparado he educado el conocimiento haces un excelente trabajo porque eso es la nueva forma hasta de poder informarse antes no podíamos para saber algo teníamos que ir a una biblioteca teníamos que hacer un curso técnico ahora mismo hay muchos cursos tutoriales en el mismo YouTube y gratis totalmente gratis hay personas que dicen no yo no sé hacer y te imprime tu propio título sí, sí, sí yo te lo sé sincero yo siempre uso mucho camisa y suéter y he comenzado a usar corbata y yo no sabía ponerme una corbata y mi esposa lo buscaste en YouTube yo lo busqué en YouTube y así y de esa forma yo de una forma fácil aprendí o sea el conocimiento ahora mismo está muy expandido y eso es bueno hay personas que entienden que no ponen más no debemos saber guiarnos junto con el conocimiento y los valores que ya eso es que va de la mano que por eso que a veces recibe críticas vamos a permitir el café sí, vamos a permitir el café pues vamos a entrar entonces en tono con el café y la web como mecanismo de herramienta gracias ¿cómo la percibe hoy día? muchas gracias que es una herramienta para la empresa para la vida diaria usted me dice en sentido de las redes sociales sí lo que pasa es que antes de 1990 antes de caer el muro de Berlín el internet solamente lo utilizaban en forma de guerra claro la comunicación era solamente cerrada solamente ciertos sectores tenían la comunicación ahora la comunicación es un poquito más abierta ¿qué pasa? eso tiene sus ventajas y sus desventajas las desventajas estarán porque es un producto o es una forma nueva hacer una forma nueva las personas tenemos que entender que se van a colar cosas espontáneas que se vean peligrosas ahí está mismo el porno pueden ser difamaciones y llegará un momento que los estados que ya están trabajando en eso van fortaleciendo las redes sociales antes en youtube antes en youtube usted podía publicar videos violentos hasta de terrorismo ya youtube no ya youtube no te permite eso ni siquiera de violencia entonces las redes sociales pero hasta el propio facebook ya tiene una regla bien estricta con ciertas imágenes y te sale el mensajito ahí debajo esta imagen solo la podrá ver usted porque está condicionada por no cumplir con las reglas entonces las redes sociales se están regulando los estados le van exigiendo las redes sociales que se vayan regulando y así lo han hecho al principio no era así era mucho más abierto igual que como pasó con la música al principio los artistas con la música no les gustaba que las canciones estuvieran en internet los merengueros viejos y las paladistas no les gustaba ahora si les gusta porque ahora reciben lo que se llama un dinero por el streaming a mi me preguntaba como es que se logra eso como se logra el streaming el dinero bueno antes no existía lo que llamaban el registro digital o por vía del copyright ahora ya existe eso a nivel la grande disquera antes para poder sacar una producción usted tenía que tener un contrato con una alta disquera ya no ya usted por vía de una afiliación de una compañía digital que usted puede suscribirse usted mismo usted puede poner su producción y su música cualquiera puede poner su música si usted entiende que yo quiero poner mi música en Spotify automáticamente le dieran su chelito exacto si su música tuvo un impacto usted va a recibir dinero por eso igual que las composiciones antes un compositor no cobraba lo que cobraba ahora ahora un compositor puede que escribió una canción y recibe un buen dinero por la cantidad de personas que usa su canción que se ha hecho a través de los medios de los mecanismos digitales de la música esta influencia el artista que no está en Spotify debe revisarse no debe revisarse por ejemplo yo a veces escucho música muy vieja no pero tampoco así no hagan bullying con los artistas no eso no es bullying porque el hecho que yo no tenga una canción ahí pero eso no es bullying es que ya es obligatorio es que obligatorio porque para que esté adelante para que el mundo le conozca lo que pasa es que ya nadie usa CD ya nadie usa el CD ahora la gente lo que usa es el streaming y el streaming es que lo ha ayudado a que la música yo escucho Jibalito dar un día o puedo escuchar una música de Bad Bunny hoy pero está ahí mismo en Spotify que me da la herramienta de yo escucharlo cuando yo quiera mil millones le voy a preguntar que me busque el cassette que yo tengo guardado a ver si él sabe lo que le estoy o el disco el disco redondo yo como escritor como escritor escribo por ejemplo un poema puedo entonces ponerlo en la web y recibir beneficio claro que sí claro que sí igual se registra por vía de un libro igual que un libro igual como usted que yo vi que los invitados que estaban anteriores le hicieron la pregunta sobre si los medios digitales lo han han disminuido a las personas que leen no hay un gran público digital que lee y se le beneficia a los escritores lo que pasa es que hay muchos que no saben o sea todavía siguen pensando en lo físico también tienen que pensar en lo digital ya están las plataformas google google book que te puede ayudar mucho también en apple también tiene una plataforma de libros que yo yo mismo a mí me sale más fácil por ahí no tengo guardado y no tengo que tener no leen el momento pero darnos la herramienta a los lectores en google book usted busca en su en apple usted busca apple book y usted puede ir comenzando a descargar sus libros y ahí usted tiene inmensidades de libros muchísimo y va creando su base este asunto de la web es interesante estamos aquí en este programa por tu presencia y también por la calidad del programa de mañana estamos en el mundo nos pueden ver todos los países que quieran y a la vez la web puede distanciarnos no creo que nos pueda distanciar porque hay personas que tienen ciertos comportamientos psicológicos que hacen que tú te ates a algo puede ser que sea muy adicto a algo y hace como que si estamos nosotros cuatro hay una persona que está medio excluyente hasta para compartir y eso es algo que vino junto con esta nueva ola que hay que saber que vamos que iremos como le dije buscando la forma y los medios para que eso cambie pero no ha acercado más en muchos sentidos por ejemplo usted podría tener durante un familiar en Estados Unidos y para usted poder verlo tenía que enviarle una foto cada cierto año pero era física que te la mandaba y ahora mismo yo puedo llamar a mi papá que estaba en Nueva York yo corroboré con eso porque yo he tenido la oportunidad de ver mis adorados nietos lo he visto en todas las etapas diarias en mi casa llegamos a la del trabajo a las cinco a las seis de la tarde y lo primero que hacemos es una videollamada la videollamada eso no pero hay algo los familiares que están lejos pero hay algo que yo quiero si quiero potenciar algo porque hablamos también del programa si ahora mismo el público las personas de este nuevo de nuestra nueva ola es le gusta más la velocidad es más rápido hay veces que puede ser posible que ahora mismo no no personas que no me van a poder ver ahora mismo en el programa pero si tienen la forma de decir bueno está en youtube yo a las cinco es la hora que yo puedo porque ahora estoy trabajando o a las diez de la noche o a las diez de la noche y yo tranquilo veo la entrevista porque no a veces hay personas que ya o los nuevos nativos digitales como decía Prensky no le interesa que le haces fijo viendo algo lo quieren ver cuando ellos entiendan se cansan igual que Netflix yo veo una película de Netflix y la dejé de ver ahora se quedó ahí donde yo entendía que no podía seguir viendo la más y al otro día vuelvo y la veo en el mismo sitio entonces igual pasa con los medios digitales las personas buscan los medios digitales lo hacen de forma más tranquila más relajada y así pueden disfrutar lo mejor de lo que ustedes una pregunta telenor.com.do se podría describir que estilo de formación tiene esta página nuestra que está en pantalla la página telenor fue creada para tener primero un acercamiento de la forma de streaming visual de los canales de televisión de telenor a internet luego Julio César su forma con su idea de tratar de expandirlo lo hizo más variada lo hizo más una revista donde hay de todo hay hay noticias locales todo todo tipo de público las tendencias las tendencias entonces nosotros con esa idea original de los fundadores estamos nosotros en el lateral derecho entonces nosotros con la idea de los fundadores lo que hemos hecho eso hemos acercado a las personas a través de los medios digitales no solamente la página de telenor el facebook de telenor el youtube de telenor el instagram de telenor porque muchas personas ya hay el público se ha dividido pero sigue buscando lo mismo la misma información pero debe ir a la mano a la nueva forma de comunicar la comunidad digital ha crecido de cuantos estamos hablando que tenemos en las redes sociales y que ven los diferentes programas que tenemos a través de la plataforma digital porque hay que decirle a la gente recordarle en la página telenor.com.deo usted entra da click arriba a los canales ahí elige el canal que quiere ver en vivo entonces le da seguimiento y puede visualizar bueno canal 10 de mañana puede visualizar toda la programación regular de telenor por supuesto la pueden ver en Estados Unidos hay un gran público una gran audiencia nuestra entonces las redes sociales de que comunidad digital estamos hablando bueno la comunidad digital nosotros tenemos una plataforma yo le digo la plataforma digital que tenemos es creo que la plataforma más sólida a nivel del Cibao podría decirse en que número luego creo que podríamos decir José Gutiérrez está pero nosotros somos los más sólidos a nivel del Cibao completo y en revista porque José Gutiérrez es por lo que el Morbo programa de sensacionalismo y sobre todo de noticias diarias y aunque uno lo vea como un sensacionalismo es que las personas quieren que tú le informes rápido y inmediato no la realidad la gente no quiere que tú le pongas paño tibio a las cosas entonces nosotros en Youtube somos canales de Youtube después de José Gutiérrez del Cibao con más suscriptores de medios comunicacional por encima de todo todo hasta por encima del mismo de cocodrilo igual que en Facebook tenemos más de casi 40 mil seguidores en Instagram 28 mil y vamos ahora para 50 mil en Youtube entonces estamos teniendo que crecer por eso tenemos que tratar de darle más contenido a las personas y ese es el objetivo y por eso nos hemos posicionado en la número uno claro tratando de actualizarnos junto con el público y formando ¿qué estrategia entiendes tú que vas a utilizar o que debemos utilizar como empresa para mantenernos capturar innovar cada vez más para seguir la agilidad como la que marcha el mundo hay que hacer tenemos no podemos trabajar no se puede decir que es ser usar la inmediatez pero tenemos que usar un poquito ¿por qué? porque tenemos que ser un poco rápidos y la forma de comunicar sí con calidad y lo segundo es tratar de ir a la par a la realidad del pueblo si nosotros vamos a la espalda del pueblo entonces seremos rechazados entonces debemos eso implica tratar de comunicar todo lo que le interesa y eso es lo que hace que tenga éxito bueno pues esperamos que siga teniendo éxito y que nuestra página de telenor.com.deo vea esta entrevista y toda la que hemos tenido y sobre todo darle seguimiento a las informaciones principales ahí estuvimos a Michelle Amarante que fue uno de los debates en Instagram fue sumamente fuerte y porque las personas eso es lo importante antes un ejemplo en los tiempos me acuerdo yo de Ibi Radio había un grupo de personas que hablaban ¿por qué tú me miras a mí cuando tú dices antes? yo era un bebé yo tengo 30 años estaba en ese momento yo me acuerdo ¿por qué tú me miras cuando tú dices antes? tú tenías como algunos 6 años yo me acuerdo que antes uno en la mañana oía el tagra y eso pero usted decía la cosa y de eso lo guardaba usted usted decía oye te dijo tal cosa y ya ya no ahora subimos el comentario de Francis o el comentario de Fulvio la gente si entiende que usted está equivocado se lo va a decir retroalimentación ya me hablaron que me vieron decir vayas en paz mi compadre vayas en paz a Mariano Germán la supremo digo obviamente que había que darle una respuesta gracias Génesis gracias a ustedes gracias a ustedes director de la página web telenor.com.deo gracias por haber estado con nosotros en la segunda entrevista nos toca una breve pausa retornamos con más aquí de mañana quédese con nosotros gracias por continuar con nosotros acá en de mañana sin inicial así como usted lo oye en LIR comercial todos los maestros tienen un trato preferencial pueden comprar y llevarse todo lo que necesitan sin inicial visite cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional presentando su carnet y reclame su crédito directo sin inicial maestros maestras y profesores en general de escuelas liceos colegios universidades todos no cojan lucha y vayan directo a LIR comercial donde todos los maestros compran sin inicial así es si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión están las mejores marcas del mundo en lentes cristales de primerísima calidad análisis de la vista gratis atenciones exquisitas profesionales nacionales internacionales todas las monturas que tú desees en todos los colores se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión en la calle castillo esquina la cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio supermercado almanza le recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un mismo lugar y ahora unido con una se trae miles de pesos en premio por cada 500 pesos usted puede ganar televisores fines de semana crucero para dos personas y participa de la campaña ecogolsa así reducir el uso del plástico y ayudar al medio ambiente calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjetas solidaridad y recuerde que tan nuestro como las guaranas supermercado almanza bueno yo recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements haga como yo ven que vestido más hermoso tengo en el día de hoy para este viernes social queda espectacular estamos aquí en San Francisco Macorís en la calle 27 de febrero casi esquina salseo en el teléfono 809-841-9955 y en Santo Domingo en el 809-952-2150 realizamos servicio a domicilio y entrega inmediata así que solo tienen que llamarnos tienda de vestidos Adasa Elements donde encuentran todas las opciones para andar bien puesta en cada ocasión mira muy interesante todo este viernes y tener la visita de estos escritores y artistas de las artes plásticas como es la hermana de la fenecida María Luisa Aria cuanto acervo cultural hay muchos escritores cuanto contenido hay que aprovechar eso eso no se da todos los días yo espero que hay una nacionalidad que se ha lleno esta semana hay una nacionalidad también Jordini Jin que bien que bien que haya expresión artística pero mira me llamó la atención los puntos que dio Génesis acerca de la web y nosotros tenemos hay un contenido en sus palabras de que allí se puede encontrar todo lo correcto lo correcto lo correcto es usarlo de forma correcta valga la redundancia saber usar y viendo también en la web aquí yo me interesé por una información que Baní sigue firme en una caravana este domingo 17 por un Baní sin delincuencia decidido a erradicar la delincuencia en su pueblo porque ciertamente que Baní tiene muchos muchos dotes de pueblo de trabajo de empresa de cultura en fin todo eso así es ahora nos trasladamos a Salcedo porque se conoce medida de coerción contra los acusados del caso de la muerte de joven Giorselin Tejada él recuerden ustedes que murió a manos de unos delincuentes que se desmontaron de una jipeta blanca en una cafetería en la comunidad de San José de Conuco y arremetieron a disparos le quitaron la vida solo preguntaron se desmontaron y dijeron ¿quién es Giorselin Tejada? y dijo yo y le arremetieron y le mataron lo que indica claramente por la forma de actuar que fue un sicariato las autoridades están investigando en esta semana se ha dado a conocer los nombres de tres personas dos hombres y una mujer una apellida apodada Buchúa fueron encontrados aquí en San Francisco de Macorís y esos son los que usted está viendo en pantalla que fueron detenidos y se le ha conocido se le está conociendo medidas de coerción vamos a escucharle adelante aquí tenemos la solicitud de medidas de coerción que ha solicitado el ministerio público en la persona del licenciado Pablo Osiris Molina Santos en el día de hoy solamente se está solicitando medidas de coerción en cuanto en cuanto a los co-imputados John Nelson Guzmán Núñez alias John Núñez y José Rafael Rodríguez alias Pirulí en esta medida de coerción es bueno esclarecerle a los medios de comunicación a la familia y a la ciudadanía en el municipio de Salcedo y en la provincia de Hermanas Mirabal que a ellos no lo están vinculando ni directa ni indirectamente con relación al hecho de sicariato ocurrido en la comunidad de Conupo sección del municipio de Salcedo el caso de Jordan Tejada efectivamente a ellos lo que lo están vinculando es una muerte que aconteció en el municipio de Salcedo sobre todo en la parte alta que es con relación al caso de Beatriz y con relación a eso ellos fueron apresados han sido ya sometidos a la jurisdicción penal en el día de hoy a través de esta petición que ha hecho el ministerio público y esperamos los resultados lo que cabe resaltar fundamentalmente es que ellos bajo ninguna circunstancia están vinculados al caso del sicariato en el caso de Conupo específicamente son dos casos totalmente diferentes porque se había corrido la versión de que muy posiblemente ellos habían tenido que ver tanto del caso de Salcedo con el hecho de Beatriz y con el caso de Conupo pero realmente en cuanto a la petición de la solicitud de medida de coerción que reiteramos ha hecho el ministerio público en el transcurso del día de hoy podemos comprobar que ciertamente a ellos solamente se les está vinculando con relación al caso de Salcedo que es el caso de Beatriz bueno el ministerio público de acuerdo a la normativa profesional penal establecido en el artículo 226 puede imponer una de las siete medidas de coerción que están consignadas en este código nosotros asumimos que por la dimensión del caso muy posiblemente el ministerio público solicite prisión preventiva en el caso de que de los intereses que nosotros estamos representando lo que vamos a solicitar es que se le imponga una garantía económica con impedimento de salida y visita periódica a los fines de que el ministerio público y el sistema pueda resguardar la investigación del proceso y ellos puedan presentarse cuantas veces sean requeridos a tales fines punto a mí me confundí bastante porque estos muchachos son del otro caso de un caso donde ellos aclaran porque realmente se había dicho se había dicho que se trataba de ese caso incluso la familia dijo como que estaba muy conforme con la justicia con el paso que había tenido de avance bueno lo que implica no en este caso los jóvenes que llevan ahí están involucrados en otro caso que no es el de Giorgelín Tejada sino como bien dice el abogado es del caso de Beatriz entonces ha habido ahí una confusión en principio se había dicho que era implicado de Giorgelín que es el caso de Conuco sino es el caso de Salcedo y así transcurrió la información y quisimos aclarar en esta etapa del programa porque seguimos dándole el tratamiento que esperamos que acciones como esa de sicariato y de jóvenes de parte de jóvenes utilicen a estos muchachos para pagarle una cantidad determinada de dinero por la vida de otro cuando no ha tenido el promotor y el intelectual la gallardía y la firmeza de enfrentar pero de forma pacífica porque lo que piensan es en la destrucción este país no anda por buen camino si seguimos permitiendo y la justicia sigue permitiendo que individuos de esta naturaleza anden en las calles llevándose la vida de la familia entera muchas investigaciones que han arrojado la información de que aquí por 20 mil pesos por mucho menos de ahí mandan a matar a una persona como si nada como que hay una empresa de sicariato que funciona que los delincuentes la última muerte de la pareja de aquí fue porque el individuo se sintió ofendido óyeme eso pues dígalo bueno feliz fin de semana a todos bueno saludar a Ayuno Almanza del sector Los Jardines quien de la junta de vecinos que nos mandó ya estaremos y a William Hernández gracias a ambos por escribir se nos acaba el tiempo por hoy buen fin de semana les invitaba a participar de las actividades del quinto festival cultura maestra Ana Luisa Aria que Telenor está respondiendo en un 100% gracias por acompañarnos nos vemos el lunes y Dios quiera de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!